Primavera Hubo un encuentro de colectivos desde la música, de gente que está trabajando desde el diseño gráfico, de gente que está haciendo empresarismo también, de personas que estamos preocupados por el planeta. La segunda es un reto, porque tenemos que seguir y mostrarle a la gente que sí es un proyecto en serio, que el Primavera Fest es un proyecto que vale la pena seguir luchándolo. La música muy diversa, Samuel Torres, Latin Jazz, Salsa, Maite, Salsita, son cubano, bolero, y herencia ya el Pacífico aquí en Medellín. La parte de innovación se amplió, abrimos muchos más cupos para que más personas y más oficinas mostraran los trabajos y los procesos que se están haciendo. Empezamos a hablar sobre esos impactos atmosféricos y sobre los impactos de un festival como este. Y digamos que, desde mi perspectiva, como un rompimiento con lo tradicional, porque casi todos los festivales y ferias terminan teniendo cantidades exageradas de residuos. El festival realmente quiere establecer un cambio y quiere demostrar al mundo que Colombia está mejorando, ¿cierto? Con música, pero también a través de stands de innovación, de muestras de cómo ser más amigable con el medio ambiente. Es lo importante que es para toda la familia, ¿cierto? O sea, ese espacio, que son muy limitados, son muy limitados los eventos donde yo puedo ir con los hijos, con los tíos y con los abuelos, ¿cierto? Para mí se llena las expectativas porque se creó un escenario nuevo para la ciudad, donde la empresa privada, los colectivos independientes, los artistas y otros actores están reunidos en un lugar y en un epicentro que no existe en la ciudad en este momento. Entonces, creo que desde esa lógica del PrimeraFest, que tiene como base a curar el planeta, viene de mis expectativas.